Continuamos en CNS Noticias fin de semana. Luis Fernando Álvarez es recordado por haber participado en la primera versión de Valientes del canal RCN. Caterine Televivientes, se trata de un jovencito que sueña con ser científico y ganar el premio Nobel con el descubrimiento de la cura para la enfermedad que padece, conocida como huesos de cristal. Este es el invitado, nuestro personaje de la semana, que está en entrevista con Sugey Patiño. Adelante Sugey. Hola amigos, una vez más con ustedes aquí en el personaje de la semana de CNS Noticias. Hoy les voy a presentar un genio tulueño. Él es Luis Fernando Álvarez, algunos de ustedes lo conocen, otros no han escuchado hablar de él, pero yo se los voy a presentar. Bienvenido aquí al personaje de la semana. ¿Cómo está Luis? Hola, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy bien, gracias a Dios. Súper feliz con la vida y con todas las maravillosas bendiciones que cada día Dios me da. Bueno, les hago un recordero. Luis fue denominado uno de los valientes en la primera edición de los valientes de RCN Televisión, del canal RCN, y pues se destacó por ese empuje, por esa tenacidad, ya le vamos a hablar un poquito de eso. Y hoy lo hemos querido invitar porque, haciendo memoria de esos cerebros importantes que tenemos en nuestro municipio, tulueño no solamente es tierra de escritores, de deportistas, sino también de genios y de científicos, como quiere ser también en un corto plazo nuestro amigo Luis Fernando. Cuando le decimos Luchito, le decimos Luisito, le dicen Fercho, bueno, ¿cómo le gusta que le digan? Frecuentemente me dicen más Lucho, Luchito. Lucho, Luchito. Muy bien, Luis. Bueno, Luis, cuéntanos un poquito a los televidentes quién es usted, por qué ha sido destacado. Póntemelo un poquito para recordarle a la gente. Ok. Vuelvo y digo, mi nombre es Luis Fernando Álvarez. En este momento soy estudiante de Química Pura y Bioquímica de la Universidad Icesis, décimo semestre. O sea, ya este año me graduó. Salí beneficiado gracias al programa de Ser Pilo Paga para poder ingresar a mis estudios superiores. Mi vida ha sido bastante diferente porque me diagnosticaron de pequeño con una enfermedad conocida como huesos de cristal. O en el ámbito médico conocida como osteogenesis imperfecta, en donde mi infancia fue bastante difícil porque mi movilidad era muy reducida porque podía fracturarme en un hueso con gran facilidad. Además, económicamente no había como los recursos suficientes. A mi mamá le tocó muy difícil. Le tocaba vender minutos dulces para que nosotros pudiéramos subsistir con todas las necesidades que había en el hogar. Así fue que yo vi la necesidad de que ayudara a mi mamá. Siempre traté de aportar de alguna manera. Yo decía, no me puedo quedar atrás. Tengo que buscar las alternativas suficientes para poder lograr un mejor avance, poder solucionar esos problemas que teníamos en ese momento. Por eso yo siempre le ayudaba a mi mamá. Cada vez que yo veía que podía organizar la casa, la organizaba, hacía el almuerzo, hacía diferentes cosas. Pero algo que jamás descuidé fue el ámbito académico. El estudio siempre fue mi prioridad. Yo dije, tengo que algún día ganarme una beca porque voy a ser un gran científico. Y así fue. Me gané la beca de ser pilo paga. Pude escoger la universidad que quisiera, la carrera que quisiera. Y así fue que decidí estudiar esta carrera en la Universidad de Icesi. Una gran universidad que me ha entregado, más que conocimientos, un gran apoyo a nivel moral, a nivel ético y todos los valores, virtudes y conocimientos que me ha podido otorgar como científico. Así es, Luis Fernando es una persona que vive además en un sector vulnerable de Tuluá, ¿no? ¿Estás viviendo todavía en Asogrín, Farfán? No, vivo en el barrio Tercer Milenio. En Tercer Milenio. Cerca a Bosques de Maracaibo. ¿Cómo ha sido ese proceso de estar allí con los vecinos, de verlos crecer? ¿Cómo fue esa relación con los demás? Sí. La verdad, siempre he sido una persona muy sociable. Siempre... Algo yo creo que uno de mis más grandes valores es la solidaridad. Si yo veo que una persona necesita alguna ayuda, busco la manera de poder ayudarlo. Es decir, buscar una alternativa, una solución para que esa persona pueda solucionarla. Entonces, los vecinos siempre fueron muy atentos conmigo, con mi madre y viceversa. Buscábamos también manera de poder ayudarlos en alguna manera. Entonces, la relación siempre fue muy cercana. Bueno, su mamá también ha sido una persona muy luchadora. Háblenos un poquito de ella, de Sandra. Mi madre. Mi madre para mí es mi motorcito, la razón de mi vida, la que le da el engranaje perfecto para que mi corazón pueda fluir de energía y mi alma pueda gozar de felicidad. Porque ella me enseñó a que uno jamás debe rendirse, que la palabra claudicar, eso no debe estar en tu diccionario y que uno siempre debe llevar una sonrisa en el corazón. Que a pesar de las dificultades, uno tiene que mirar adelante, mirar que todo se puede lograr y siempre soñar. Porque los sueños, uno los debe guardar en tu corazón y hacer lo que sea para lograrlo. Mi mamá me enseñó muchísimas cosas y yo considero que el hombre que existe en este momento es gracias a lo que mi mamá pudo haber construido y construyó en toda su vida. Así es. Hablamos un poco también de la parte física, de la parte de salud. De todas maneras, no fue fácil para ella también la concepción, criarlo y también porque ella también tiene problemas de salud. Así es. Mi mamá también está diagnosticada con la misma enfermedad, entonces para ella también fue difícil porque ella no puede caminar mucho. Ella prácticamente solamente puede movilizarse lo que está dentro de la casa y tiene una bicicleta en el cual se puede desplazar diferentes trayectos. Sin embargo, tampoco puede hacer mucho esfuerzo físico porque es bastante esfuerzo para su cuerpo y más para sus piernas. Y además está teniendo bastantes dolores a nivel de sus piernas, entonces su movilidad se ha reducido otro poco más. Mi mamá pues siempre, a pesar de su dificultad, siempre estuvo ahí. Cuando ella quedó en embarazo, los médicos, ahí fue cuando la diagnosticaron con la enfermedad y le dijeron que su hijo también nacería con la misma patología. Entonces, los médicos le recomendaron que lo mejor era que abortara, cosa que mi mamá dejó en manos de Dios y dijo, yo no voy a abortar. Voy a tener a mi hijo y que sea lo que Dios quiera. Y aquí estoy. 22 años después y estoy cumpliendo mis sueños. Y puedo decir que estoy a un paso de ser un gran científico y de demostrarle al mundo que los sueños se pueden lograr. Así es. Precisamente una de las cosas que ya me ha dado mucho la atención de Luis es ese deseo de ser científico. Pues nosotros decimos que ya lo es porque pues a la edad que tiene y con todo lo que ha estudiado, pues realmente uno se admira. Y esa capacidad y esa inteligencia para poder hacerlo. ¿De dónde salió precisamente ese deseo de estudiar esta carrera? La verdad, la historia es bastante extensa porque se remota desde el momento de mi niñez, en donde mi enfermedad no me dejaba movilizarme casi. Yo estaba prácticamente en una cama. ¿En qué edad? Casi todo cuando era niño, casi siempre. Entonces, a mis 4 o 5 años veía los muñequitos de mi infancia, los teletubbies, bananas en pijama. Esos muñequitos que lo marcan a uno cuando era niño. Pero cuando fui entrando a la edad de los 6, 7 años, me acuerdo que yo le decía a mi madre, mamá, a mí estos muñequitos me parecen muy bojos. No le encuentro como un sentido lógico a las cosas que hace, no dice. Entonces, no encontraba algo que me pudiera satisfacer mis necesidades en esos momentos. Entonces, en la comodidad de mi casa, en mi hogar y en mi cuarto, porque yo no me podía mover de la cama. Casi toda mi niñez fue en una cama, porque si me movía, me podía partir un hueso. La fractura más fácil de todas, yo estaba en la cama, moví la pierna y se quebró. Entonces, tenía que reducir mucho mi movilidad y solamente tenía un pequeño televisor. En ese televisor era mi entretenimiento. Entonces, al ver que ya esos muñequitos no lograban satisfacer mis necesidades, traté de buscar algo que pudiera hacerme crecer más como persona. Entonces, empecé a ver programas como Discovery Channel, National Geographic, History, y ahí fue naciéndome el amor como la ciencia. Sin embargo, tenía cierta orientación un poco por la medicina. Cuando llegué a mis últimos años de bachillerato, me di cuenta que era muy bueno en áreas como el cálculo, la química, la física, la biología. Hasta le pedí a mis profesores de colegio que por favor me hicieran exámenes más difíciles, porque me encantaba medirme a mí mismo. Y el conocimiento para mí ha sido la riqueza más importante. Entonces, ahí fue cuando ya en mis últimos años de colegio, décimo y once, dije, bueno, tengo que escoger la carrera que voy a estudiar. Y entonces traté de buscar todo ese tipo de gustos que yo vi. Y además tenía un propósito, que era ayudar a las personas. Yo tengo un lema en la vida y dice, mi felicidad se basa en hacer felices a los demás. Y entonces yo dije, tengo que buscar una solución, una manera de ayudar, pero no ayudarlo, ayudar de una manera distinta, no como comúnmente a veces algunos deciden. Entonces me puse a esa tarea de buscar y que todo se pudiera agrupar y escogí esta carrera. Así es que estudio química pura, con énfasis en bioquímica, y he centrado toda la investigación de la química asociada a las áreas de las ciencias de la salud. Entonces, ahí fue cuando empecé a hacer mi proyecto de grado, o mi tesis, en donde lo hice en mi patología, en mi enfermedad. Yo mismo era la muestra, yo mismo era el investigador, yo mismo era el que me ponía a analizar todos los datos, todos los tipos de cosas que podía determinar, clasificar, analizar, determinar. Y así fui construyendo mi tesis y escogí la carrera que hoy en día soy. Usted quiere encontrar la cura para su enfermedad. Así es. Como lo dije ahorita, mi propósito es ayudar a muchas personas y hacerlas felices, mejorar la calidad de vida de muchas personas que lo necesitan. Y me encantaría algún día ser el gran científico que encontrará la cura de la osteogénesis imperfecta, o no solamente esta enfermedad, quizás el cáncer, el sida, o cualquier otra patología que pueda afectar los cuerpos de muchas otras personas. ¿Qué tan cerca estás de ese sueño, Luis? ¿O todavía falta mucho camino por recorrer en esa investigación? Eso es extenso, eso no es tan fácil. Así es la llevé toda la vida, lo vas a hacer. Así me demoré toda la vida. Mi propósito es ese y lo voy a lograr, porque lo que me he propuesto, lo he logrado. Así es. Y eso siempre ha sido lo que mi mamá me ha inculcado, que sueña algo y haz lo que sea por alcanzar ese sueño. Bueno, usted que tanto conoce precisamente de estas enfermedades, ya lo ha vivido en carne propia, lo hizo a través de su mamá, pero en la relación de enfermedades huérfanas, catastróficas, de difícil manejo, diagnóstico, que me imagino que también estaría allí. Así es. ¿Qué diagnóstico se le puede entregar a los pacientes? ¿Hay cura en un futuro? Esos tratamientos que además lo vemos a diario son difíciles por las EPS, que les den un medicamento, que les den un tratamiento, todo tiene que ser con tutela y a veces ni así. ¿Cuál es el diagnóstico que usted ve de toda esa situación de esas enfermedades raras en el mundo? Así es. La ciencia y la tecnología ha tenido un gran avance en las últimas décadas. Hemos podido proliferar bastante en diferentes ámbitos y darle una esperanza a muchas personas que sufren de diferentes enfermedades huérfanas, como lo dice Sugei. En este caso, lamentablemente, en Colombia no tenemos como el suficiente avance a nivel científico como para decirle a una persona que puede mejorar en ese ámbito. A veces hay que volar en otros lugares. ¿Irse? Irse. Yo tuve la oportunidad, me gané una beca y estuve estudiando en Europa. Y ahí fue donde estuve en laboratorios de investigación con última tecnología. Grande científico. Hasta tuve la oportunidad de conocer un Nobel de Química. ¡Qué bien! Espectacular esa experiencia. Y ahí pude dialogar con mentes brillantes y decir algún día voy a alcanzarlos. ¿Y qué te decían? ¿Qué te decían ellos? No, pues dialogamos sobre mis estudios, mis propósitos, porque allá fue donde empecé mi proyecto de investigación. Allá ellos me ayudaron. Mi tesis está partida en dos. Una con centros de investigación en Europa y otros que son centros de investigaciones colombianos, que fue donde terminé mi tesis acá. Y en estos momentos estamos trabajando para publicar un artículo en una revista científica a nivel internacional sobre la tesis y la investigación que yo hice. Y sigue todavía en avance. Aunque ya entregué mi proyecto de grado, seguimos trabajando para seguir avanzando en este proyecto. Y quizás en algún futuro, porque pienso sí o sí empezar mi doctorado en biomedicina molecular el próximo año, pienso que este proyecto puede ser como el pie para hacer hasta de pronto mi tesis doctoral. La parte médica, ¿cómo fue de niño? Ya lo decía hace un instante, lo difícil que es en Colombia particularmente, la atención de ese tipo de enfermedades. ¿Cómo fue la atención cuando estaba pequeño? Sí, la verdad fue difícil. Porque yo diría que el dolor era parte de mi vida. Es tanto así que hoy en día, si yo tengo alguna herida superficial, no la siento. Porque mi umbral del dolor se ha adecuado a los diferentes ámbitos que he tenido en mi vida. He tenido incontables fracturas. Cada año era una fractura, dos, tres. Y era difícil llevar ese tipo de dolor. En las EPS era complejo porque me acuerdo que una vez tuve una fractura, se me demoraron casi un mes para que me operaran. El hueso había quedado remontado encima del otro. Y cuando me fueron a operar, ya el hueso estaba empezando a pegar así. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer en el quirófano? ¿Partir otra vez? Y en el momento de partir crearon un hueco en el hueso y eso se demoró mucho para que se pudiera rellenar y hacer el remodelamiento óseo correspondiente. Tenía como 14, 15 años. Tremendo. O sea, ¿cuántas veces ha pasado por quirófano? Incontables veces. Diferentes operaciones. Tengo diferentes clavos intramedulares en los huesos largos del cuerpo para poder evitar las fracturas o que cuando haya una fractura tratar de que sea un manejo clínico un poco más sencillo. ¿Qué le podría decir usted a los padres de familia y a esos pacientes que tienen la misma patología que usted? Porque a veces se puede ver como una tragedia, como una maldición. Hay padres que no lo asumen bien, que dejan los hijos al cuidado de otra familia porque no son capaces de resistir el dolor de ver en esa condición a sus hijos. Pero usted es un ejemplo de que sí se puede. ¿Qué les puede decir a ellos? Así es. Nunca olviden que la esperanza es lo último que se pierde. Jamás desistan y no le echen la culpa a nadie que si a mí me dijera en estos momentos, si pudiera dialogar con Dios y Dios me dijera Luis, ¿quieres no tener esta enfermedad? Yo le diría que no. Porque gracias a esto he podido construir mis sueños. Gracias a esto me dio valores, fortalezas, fuerza y me ha enseñado que la vida es maravillosa, que la vida es para lucharla, que la vida que a pesar de las dificultades hay mil y unas razones para sonreír. Yo creería que infinitas. Siempre hay una razón para iluminar con una sonrisa el mundo y siempre llevar una felicidad en el corazón. Así que hay que luchar y hay que lograr cada uno de los sueños. Quizás algún día yo pueda ser ese científico que pueda ayudar a muchas personas y mejorar la calidad de vida de muchos pacientes que sufren de algunas enfermedades como la osteogenesis imperfecta. ¿Cómo ha sido la vida universitaria? Ya la terminó, pero ¿cómo ha sido precisamente eso de la investigación? ¿Ha contado con el apoyo de los docentes, de los compañeros? Así es, la verdad, todo fue un reto. Desde que empecé y me tuve que ir a vivir solo de Tuluá a Cali en mi silla de ruedas porque ando en silla de ruedas y tengo que desplazarme a todo lugar en mi silla de ruedas. Entonces, desde que me fui a vivir a una metrópolis como es Cali que tiene hasta el medio de transporte es completamente distinto, adecuarme a esa vida fue complejo, sin embargo, fueron retos. ¿Solito? Solito. Vivía yo solito en una habitación. ¿Y cómo hacía, Luis? Pues, una pregunta cómo hacía, porque no porque considere que no puede, sino porque es un reto a veces para uno solo, que le da miedo irse a vivir solo a otra parte. Ahora imagínese usted asumir ese reto solito. Mi mamá siempre me enseñó, hay que ser valiente, mi hijo. Era las palabras que siempre me decía, nunca te rindas. Y que los retos, entre más difícil sean, más satisfactorios son cuando una vez los alcanzas. Y entonces, y eso fue siempre lo que yo hacía. Yo, hay que irnos de la ciudad, vámonos. Me gané una beca y íbamos para Europa, voy solito, vámonos. Tuve la oportunidad de conocer 10 países de Europa y uno de África. Yo, en mi silla de ruedas, me fui solito, de país en país. Y muchos dirán, de pronto, es que vos necesitabas mucho dinero para poder hacer ese tipo de cosas. No. Yo me iba, como se dice coloquialmente, me iba de loco, porque... ¿En verdad? Así como se dice mochilero. Mochilero, literalmente. Porque yo me iba de país en país. ¿A dónde estuviste? Estuve, pues, en España, Portugal, Marruecos, que es el norte de África, Francia, Bélgica, Holanda, Alemania, Suiza e Italia. Y entonces, durante mi estadía en España, donde pude hacer esa investigación que les estuve contando, la universidad hacía varias excursiones y así fue que conocí Portugal y Marruecos, en África. Luego, cuando se terminó la universidad, ya tenía que regresar, tenía un lapso de tiempo libre. Entonces, dije, bueno, hay que aprovechar. Tenía solamente los recursos para decir, voy a ir a París y volver. Porque yo decía, no me voy a ir de Europa sin conocer París. Y sin estar en la Torre Eiffel. Entonces, yo dije, me voy. Cuando una amiga me va llamando, Lucho, encontré un pasaje en 80 mil pesos de España a Francia. Tremendo. Y yo dije, cómpralo de una y nos vamos. Entonces, yo le dije, pero no me vayas a comprar pasaje de venida. Que yo miro a ver cómo regreso a España. Tremendo. Pues entonces, y así fue. Nos fuimos a París juntos. Ella, estuvimos tres días. Ella se regresó. Gracias a que en España ahí tuvo un círculo social tan amplio. Entonces, yo decía, bueno, tengo un amigo en Amsterdam. Ya sé que puedo llegar allá y él me da posada. Compañeros de estudio. Compañeros de estudio. Tengo un amigo en Zurich, en Suiza. Y entonces, así fue. Y cuando no tenía dónde quedarme, entonces decía, bueno, viajo de noche y duermo en el autobús. Y así hacía. Me iba de ciudad en ciudad. Conociba una ciudad todo el día y viajaba de noche. Yo cogía y compraba en supermercados pan con jugo y esa era mi comida. Ay Dios mío. ¿No se algozó mucho por allá? Sí, bajé de peso. Ah, me imagino que sí. Y además, como soy químico, entonces también sé que puedo de pronto descompensarme. Entonces tenía un tarrito de vitaminas para poder controlar toda la parte química, nutricional de mi organismo. Entonces, y así fue. Me fui de loquito, de país en país y tuve la oportunidad de conocer lugares increíbles. Y en mi silla de ruedas me desplazaba yo solito. O sea que el límite está en la mente. Así es. Solamente. El límite está en la mente. Ni la parte económica debe ser una barrera para soñar. Mi mamá me levantó vendiendo minutos y dulces. Yo la ayudaba en múltiples ocasiones a vender aguacates, a vender tomates. Vendíamos pollos, verduras y no me daba pena porque es mi esencia, es mi humildad. Y fue algo que me ayudó a construir mi futuro. Y así fue. Hoy en día mi mamá ya no está trabajando. Gracias a una empresa que se llama Univerifes y al profesor Abraham, que es el director de la empresa, me buscó y me dio trabajo como profesor de química y biología en un preifes los sábados en la mañana. Y eso me daba los recursos económicos suficientes para decirle a mi mamá, mamá, deja de trabajar vendiendo minutos y quédate en la casita. Uy, qué bien, excelente. Y ahora mi mamá está ya en la casita, tranquilita. Qué bien. Leica a ver a su muchacho saliendo adelante. Así es. Bueno, yo le pregunto con todo lo que me ha contado usted, ¿a qué le tiene miedo entonces, Luis? Porque pues no le da miedo estar solo, no le da miedo viajar solo, no le da miedo que le pase nada solito. Ya aprendió a superar también el lumbar del dolor. ¿A qué le tiene miedo? La verdad sí le tengo un miedo y es perder las personas que amo. Siempre ha sido mi mayor temor. Y frente a eso, ¿cuál es el deseo de este valiente? Por el momento, dar todo de mí. Yo creo que he sido una persona y siempre le digo a todo mundo, aprovechen que tienen sus familiares con vida, a sus padres. Pueden decirle a mi mamá y no pasa ni un solo día sin que yo le diga, mamá, te amo. Y yo a mi mamá trato de todos los días darle lo que siempre esté a mi alcance. Y a todas las personas que están conmigo, demostrarles que hay que soñar y poder entregarle de mi corazón todo lo que yo más pueda. Bueno, Luis, ¿qué proyectos entonces inmediatos? ¿Qué viene ahora para su futuro inmediato? Así es, el próximo año lo más probable es que empiece mi doctorado en biomedicina molecular. Estoy apuntándole a diferentes países. Posiblemente migre a Estados Unidos, Canadá o quizás en Barcelona, en España. Entonces, estamos apuntando en diferentes postulaciones porque queremos postular mi tesis para ver si puedo hacerme acreedor a una beca doctoral y empezar mi doctorado. Andrés Ampeheimer, en su libro de Crear o Morir, habla de que los cerebros, así como los suyos, se nos van de América Latina. Y eso es lo que hace que nosotros no pasemos ni crezcamos en la innovación, en la ciencia, en la tecnología, que es lo que deberíamos tener. Usted sería uno de esos cerebritos que se nos van. ¿Qué piensa de eso? Yo creo que, así como lo he dicho, lamentablemente Colombia tiene ciertos retrasos a nivel científico y en otros ámbitos, pero uno debe aprovechar también los diferentes avances que podemos encontrar en otros países. Sin embargo, yo no estoy diciendo que voy a bajar Colombia totalmente. Se va y vuelve. Exactamente. Estoy aprovechando todos esos avances que puedo de pronto obtener en otros países para regresar y otorgarle a Colombia diferentes avances. Quizás sea algún día el premio Nobel de Química o de Medicina aquí en Colombia. Bueno, se nos está acabando el tiempo, pero antes de irnos, yo quiero preguntarle a Luis, a nuestro genio tulueño, ¿cuál es su científico que más admira? Definitivamente es Stephen Hawking. Me imaginé que iba a decir eso. Hace un año cuando tuve la oportunidad de estar en Europa y conocer todas esas maravillas, yo decía, tengo que ir a Inglaterra y tengo que ir a la universidad donde él da clases. Y yo dije, tengo que encontrármelo, no me importa que me quede todo un día ahí esperando a que él pase, tengo que encontrármelo. Y lamentablemente, durante mi estadía en Europa me di cuenta que falleció y no pude cumplir ese sueño que tenía. Pero Stephen Hawking siempre fue para mí una gran figura. Él se enfría de una enfermedad que se llamaba el síndrome de la neurona motora y no podía mover ningún músculo de su cuerpo. Se comunicaba con una caja de voz, fue un gran físico, hizo grandes aportes a las teorías sobre los agujeros negros. Y nos demostró a la ciencia y a la humanidad de que no existen las limitaciones. Así es. Y yo he tomado el ejemplo de él para también llevarlo a mi vida y poder lograr todo lo que quiero. Y sin duda será nuestro Stephen Hawking, tu dueño colombiano y suramericano. Y deseamos que así sea. Qué rico que algún día tengas la oportunidad, Dios me permita, de verte así ya como científico, como premio Nobel, no sé, bueno, con todo eso que tienes en el corazón. Así es. Muchísimas gracias por la invitación. Como último mensaje, les digo, nunca dejen de soñar. Aten su corazón y ese amor tan bonito, además de todos los valores que ustedes tienen, átenlo a un propósito y haz hasta lo imposible por lograrlo. Si usted es ama de casa y quiere una casita, lógrelo. Trate de siempre pensar, voy a tener una casita. Eso pensaba mi mamá. Y mi mamá con esfuerzo, vendiendo minutos y vendiendo dulces, se hizo su casita. Entonces, si usted también quiere un buen trabajo, luche por alcanzarlo. Y si usted quiere estudiar y lograr grandes cosas, háganlo. Pero no se dejen gobernar por la pereza, por las malas amistades, por los vicios. Porque hoy en día, la drogadicción ha llevado a muchos jóvenes a malos pasos, a malos caminos. Así que, traten de hacer lo mejor que ustedes pueden. Aten las cosas a beneficios, a cosas que realmente te estén aportando en tu vida. Y haz hasta lo imposible por alcanzar esos sueños. Muchísimas gracias a nuestro valiente Luis por estar con nosotros. Que Dios lo bendiga, es un ser lleno de Dios. Y gracias por esos hermosos mensajes que sin duda le han llegado al corazón a todo lo que le hemos escuchado. Así es, muchísimas gracias a todos. Gracias por escucharme. Gracias a ti. Ahorita, ya este año terminaré mi universidad con el poder de Dios. Muchos éxitos. Solamente estoy esperando lo del proceso de mis prácticas que estoy buscando. Lo iba a hacer en Europa, pero la doctora con la que estaba trabajando tuvo que emigrar a otro país para hacer sus estudios. Así que estoy buscando unas prácticas acá en Colombia. ¿Será que nadie se le mide con este genio? Por Dios bendito. Muchas gracias, se nos terminó el tiempo. Pero qué rico haber estado aquí con Luis en este personaje de la semana. Ustedes, mientras tanto, siguen con más información en CNS Noticias. Yo soy Sumi Patiño, dice chao. Muchísimas gracias, Dios los bendiga.